¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Báile la nomás, chiquillos! Mientras todos disfrutamos aquí de ustedes, el baile de las chiquitas, pues... ¡Báile la nomás! ¡Báile la nomás! Mientras todos disfrutamos aquí de ustedes, el baile de las chiquitas, pues... ¡Báile la nomás! ¡Báile la nomás! ¡Báile la nomás! Mi vida salva, salva divertida. Mi vida por decir todo el flor y mi noche puedo. Mi vida por decir todo el flor y mi noche puedo. Mi vida y no está, y no está de lo contrario. Mi vida cada día, cada día más te quiero. Mi vida salva, salva, salva. Al canto de las flores, mi vida, ella va a ser. La hiera es tu, 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 mi vida, a confiarme. Al canto de las flores, mi vida, ella va a ser. Al canto de las flores, mi vida, yo con los medios. Y espero a mi, mi beca, mi vida, vuelo con ellos. Vuelo por tu salida, mi vida, tan revolucion. La hiera es tu, 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 tu. La hiera es tu, 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 tu.